Se cumplen 70 años del lanzamiento de la bomba nuclear en Hiroshima y Nagasaki. Desde la asociación Mundo Sin Guerras quieren recordar este hecho entre los estudiantes canarios y concienciarlos de que una situación similar a esa también podría darse en nuestros días. Organizarán charlas en los institutos y para ello contarán con un testimonio de excepción de una superviviente de Hiroshima que contará en primera persona cómo vivió el estallido y cómo lo sufrieron sus familiares. Tenemos un reloj ahí fundamental con el tema del armamento nuclear y que ya va siendo ahora un poco que la gente se echa a la calle y que empieza a reclamar a los gobiernos la eliminación de ese arsenal que para lo único que sirve es para perjudicarnos a nosotros mismos. Yo soy como de superviviente, entonces tengo que luchar algo para parar. Primero yo sola, pero como contactamos juntos, Sí, contarles la historia.